Y entre muchas otras cosas, lo que hoy tenemos es el expediente de filiación. Diego. Ah, bueno. Bueno, el expediente por dentro, por primera vez, con novedades. Hablé con gente allegada a Malita Fortabat y concretamente a la familia Fortabat, que aún mantiene un vínculo directo con ella, y me aclaran un montón de cosas. El punto en común entre la abogada de los supuestos nietos de Alfredo Fortabat y gente allegada a la familia Fortabat es que este juicio sigue en curso, sigue en trámite. O sea, hasta ahora teníamos la versión de una campana. Este juicio sigue en trámite y tengo detalles exclusivos de dónde está parada la causa hoy. ¿Y es por esta razón que la herencia de Malita tampoco termina de resolverse? Lo que me dicen respecto de eso es que la sucesión de Malita Fortabat se inició en 2012 y fue una sucesión express. Express la sucesión. ¿Por qué digo esto? Porque Malita Fortabat, por su gerencia de sus estrechos colaboradores, se desprendió de la mayor parte de sus bienes en vida. Claro. Donó gran parte de sus bienes, por no decir la totalidad, de sus bienes en vida. Y lo que entró a la sucesión fueron solamente las obras de arte. Solamente. Es una forma de decir, o está mal dicho directamente, tratándose de una de las colecciones de arte más grandes de la Argentina. En el día de ayer lo estuvimos haciendo también parte de las cosas por las que fue vendiendo. Es para sañar las empresas. Las empresas venían con algunas dificultades por ciertos momentos, entonces ella vendía algunos patrimonios que tenía para subsanar ese tipo de deuda. Déjenme interrumpir este momento porque necesito contarles algo que está pasando ahora. Ahora, en este instante, nosotros, la producción llamaba a Ignacio, a nuestro cronista, allí en Tres Arroyos, y justamente no nos atendía el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras estoy yo contándoles esto, él está entrevistando a Walter. El potencial nieto de Alfredo Portabat. Esto está pasando en este mismo momento. Había que ir, ¿eh? En este mismo momento. Walter, vamos a tener la palabra de Walter, ¿eh? Enseguida solamente. Increíble. Impresionante. Que Ignacio no va a tener esta información para refrendarla con Walter. Pero son dos datos. Cuando veía a Malita Portabat enardecida, cuando le preguntaron respecto a la existencia de este supuesto hijo de Alfredo Portabat, resaltaba dos datos. Dos datos que me cuenta gente allegada a la familia Portabat respecto a qué pensaba Malita y qué decía de su boca respecto a esto que estamos contando hoy en el programa. O sea, ¿qué diría Malita hoy si estuviera viva? ¿Qué diría? Alfredo no podía tener hijos. Eso era lo que repetía Malita Portabat. No a los medios. Se lo repetía a sus más estrechos colaboradores y a su familia. Perfecto. Vamos a mechar con la información de Débora. Porque él recién hacía referencia y lo veíamos a nuestro colega Santiago Esposato que le preguntaba a Malita que de muy mala manera lo insultaba. Hubo un juicio en el medio. Y se hablaba de que Malita había ganado ese juicio. Finalmente se desistió, ni siquiera hubo un arreglo. Fue como una especie de amenaza para amedrentar y luego continuó. Pero en el medio, Malita enojada con esa pregunta, decidió hacerle juicio a un Santiago Esposato muy joven o trabaja en LAM y quedó en la nada finalmente, pero al inicio estaba preocupada. Tengo entendido que esta palabra, esterilidad, dentro del círculo más íntimo de la familia Portabat, era un término que se utilizaba muy corrientemente porque Malita deseaba profundamente tener hijos con Alfredo. Esta es la información que me pasaron. Que deseaba profundamente tener hijos con Alfredo, que realmente no pudo darse. Bueno, otra, digo dos datos más, hay un montón, pero me parece dos datos más que van en línea con qué pensaba Malita. A Malita decía que nunca en su vida, lo aseguraba, nunca lo había visto a este hombre. Recuerden que nosotros contamos ayer, a ver, nosotros no, el propio Rafael Rodríguez contó en vida al diario Página 12 que él participaba de las misas en la Catedral de Loma Negra, una pequeña parroquia, y le guardaban un lugar en la primera fila que estaba reservada a las cuatro personas más cercanas a Alfredo Portabat. Desmienten absolutamente esto y dicen que a Malita nunca lo vio. Y tercero, con esto ya les doy la palabra, una carta, o varias, pero puedo asegurar, una carta manuscrita de parte de los supuestos nietos de Alfredo Portabat, dirigida a Malita, de puño y letra dirigida a Malita, haciéndole una propuesta económica, esto está en el expediente. Una, ¿podés repetir una carta escrita de puño y letra por quién? Una carta manuscrita escrita de puño y letra por los supuestos nietos de Alfredo Portabat. A uno de ellos lo estamos entrevistando en este momento, me encantaría saber qué es lo que está diciendo. Una carta manuscrita haciéndole un ofrecimiento económico a Malita Portabat. En concreto, esto está en el expediente. Según me asegura, me aseguran fuentes allegadas a Portabat. Ofreciéndole silencio, levantar el reclamo, eso es el silencio, a cambio de 15 millones de dólares. Tremendo, tremendo. Ahora ampliamos, un segundito por favor, necesito pasar por los móviles. Tucho, ¿dónde estás? ¿Cómo te va, Cari? Estoy aquí desde Madero, estoy en el Museo de Amalia Lacroze de Portabat, en donde está la colección de arte, la mayor parte de la colección de arte de la familia. Perfecto. Tucho, enseguida vamos con vos. Gustavo Descalzi, desde el Uruguay. ¿Pero desde qué parte, compañero? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Estoy en la heroica. Me corro, señor director. Esto es Paisandú, litoral del Uruguay. Le digo a los herederos, alta fuente notarial, me dice, tres pistas para seguir en el Uruguay. La primera, las de propiedades de Maldonado. La segunda, la de campos que podrían estar en la zona del litoral del Uruguay. Y la tercera, la que tiene que ver con cofre for y joyas. Estamos hablando de millones, millones. Bien, muy bien. Enseguida vamos con Descalzi más a fondo. Dos informaciones que me piden rectificar. ¿Me podés esperar un segundito? Porque también quiero contarles que vamos a estar conversando con nuestro compañero Ignacio, que en este momento está entrevistando a Walter, el supuesto hijo de Fortabat. El supuesto nieto, perdón. Ya se está entramando mucho el árbol genealógico. El supuesto nieto de Alfredo Fortabat. Enseguida vamos a tener su palabra. Nosotros queríamos, ayer decíamos, ¿dónde está? ¿Qué pasó con esta persona y con su hermana? Bueno, enseguida vamos a saberlo. Perdóname, Diego. No, digo, por si no quedó claro, la carta que recibe Amalita Fortabat y está en el expediente, la enviaron los supuestos nietos de Alfredo Fortabat. Es decir, los que están haciendo el juicio de filiación como un acercamiento, por llamarlo de una manera, para levantar el juicio de filiación. Con respecto a esa carta, ¿se hizo antes de alguno de los ADNs ya realizados o después? Desconozco, sé que los ADNs fueron 2008, 2009. Ahora vamos a contar cuál fue el resultado. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Sí. Porque después vamos a desarrollar esa parte de los ADNs que ya se realizaron. Perfecto. Y a quiénes fueron buscando. Tiene un sentido si es antes y tiene un sentido si es después. Después vamos entonces a aclarar este tema de los ADNs. Y quiero sumar información que tiene que ver justamente con esa carta que decía Diego, porque en esta nota que salió en Página 12, donde hablan los supuestos nietos de Alfredo, lo que relatan también, además del tema de que tenían supuestamente la primera fila cuando le realizaban la misa de aniversario a Alfredo Fortabat, lo que dice es que tuvieron una reunión tanto con Aramburu, quien era el vicepresidente de Loma Negra, y también con Amalita Fortabat. Y que en esa reunión cambian la versión. Dice que quienes los sobornaban a ellos habrían sido Aramburu y Amalita. Y dice de haber tenido contacto con ella en referencia a esto distinto que están contando de parte del entorno de Amalia Fortabat. Diana. Vos hablabas, Diego, de un supuesto arreglo de dinero, de una suma de 15 millones de dólares, dijiste. No, eso fue una carta, para que quede bien claro, una carta que escriben, a ver, consta en el expediente, incluso que un perito caligráfico, igual no es la prueba, ante el ADN cualquier prueba se desestima. Pero es una carta que escribieron los nietos, es decir, los hijos de Rodríguez, a Amalita Fortabat, de puño y letra, haciéndole un ofrecimiento a Amalita de levantar la causa, no seguir adelante con el juicio de filiación a cambio de 15 millones de dólares. Y doy más detalles. A pagar en seis cuotas. Le dieron un plan de facilidades. Esto lo afirmo porque está en la causa, que igual figura bajo reserva, nadie puede acceder, porque hay una menor, además, involucrada, porque ponen a la nieta de Rodríguez, también la incluyen, que es menor de edad, para darle más fuerza al expediente. Sabemos, cuando hay un menor, el expediente cobra mayor nivel de prioridad y, además, hay más ojos puestos. La bisnieta de Alfredo sería la bisnieta de Alfredo. ¿Sabés por qué te lo preguntaba, Diego? Así continúo con lo mío. ¿Sabés por qué te lo preguntaba? Porque si ellos pidieron esa suma de dinero, es porque tenían o estaban al tanto del patrimonio total. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Y eran cortos en el ofrecimiento. Claro, por eso te digo. Igual, estamos hablando... Si podían ganar 500. La fortuna Fortabat son 1.500 millones de dólares, que es lo equivalente a lo que en el último ranking de Forbes tiene Constantini, para que te des una idea. Y es una persona que todavía continúa generando riqueza. Perfecto. Recién Diana mencionaba la palabra patrimonio. Vamos a conocer cuál es el patrimonio que tiene la familia Fortabat en el Uruguay. Ese dato seguramente, Gustavo Descalzi, ¿nos lo podrás dar? Sí. Hay tres lugares donde ir a buscar. Ya se lo he adelantado. Propiedades en Maldonado. Ya sea la casa que se acaba de vender hace pocos días o se habría vendido. Estamos en la zona del litoral. Nosotros ahora en Paisandú, buscando pistas sobre algunas inversiones o emprendimientos que tienen que ver con campos. Hablamos de muchos millones de dólares de campos. Sí. Y también, la otra pista está en Montevideo, por los cofres Ford, que en algún momento la familia habría tenido en Montevideo y en Punta del Este, también, a propósito de tener ahí guardadas joyas y algunos títulos de muchísimo valor. En algún momento, ayer a la tarde, una alta fuente me dijo que tal vez el patrimonio de los Fortabat en el Uruguay podría estar entre 50 y 100 millones. Esta es una pista que debe investigar toda la familia aquí en el Uruguay. Tengo información, Gustavo, para aportarte respecto a las propiedades. Si no me equivoco, vos ayer hiciste mención a dos. Por un lado, la casa de José Ignacio. ¿Por qué hay una versión instalada de que se vendió por 27 millones de dólares a los dueños de Falabella? Me dicen que eso es falso. Lógicamente que son datos que se van replicando en distintos medios. Incluso nosotros nos subimos a ese medio. Y la casa de José Ignacio sigue siendo propiedad de la familia Fortabat y vive Amalita Amoedo, es decir, la nieta de Amalia Amoedo, la nieta de Amalita. Vive en esa casa. Y por otro lado, la casa de San Rafael, esa casa que estaba a punto de ser demolida. Lo que me explican es que se vendió hace aproximadamente 3, 4 años que la familia Fortabat se desprende de esa casa y que hoy el actual dueño la va a vender para un proyecto de loteos. Bien, déjame ir un poquito con Tucho, allí en Puerto Madero. Dale, Tucho. ¿Cómo te va, Cari? Acá ya dejé de ser un periodista especializado en inmobiliarias y ahora soy un especialista de arte. Este museo tiene la colección privada de Amalita. Claro, arte, me encanta. Este museo tiene la colección privada de Amalita Fortabat, que posee alrededor de 250 obras. Recuerden que yo ayer les dije que en la casa estaban dos de los cuatro cuadros que retrató Andy Warhol, el capo del pop art. Bueno, aquí están los otros dos. Además, también hay cuadros de Dalí, hay cuadros de un montón de artistas argentinos, los más importantes, como Baldi, Berni, Quinquela Martín, Noé, Pereselis, Falder, Soldi y Jules Solar. Pero también tenés cuadros de Blaines, de Rodín. O sea, este museo más el Malva y el Museo de Buenos Aires son los que poseen las mayores colecciones de la República Argentina. Si no estudió Bellas Artes, Tucho, no sé. Se está por graduar. Te digo, estás para dar libre. Tiene artistas de la hoja. Impresionante, la lista que tiró, sí, tremenda. Recién yo hablaba de Santiago Esposato, que es nuestro compañero, que me cuenta, es amigo, que tuvo la oportunidad de entrevistarlo a Rafael antes de morir. Y lo entrevistó pocas horas antes de morir, no es que lo entrevistó varios días antes. Y si bien, por supuesto, no estaba, imagínense, estaba agonizando, no estaba en su mejor momento, pero sí tuvo la oportunidad de dialogar con él y me cuenta que él, en el último suspiro antes de morir, sostenía que era el hijo de Alfredo Fortabat. Lo sostuvo, lo dijo y, bueno, pocas horas después falleció. Es una palabra de un colega que lo entrevistó a este hombre diciendo, bueno... Ahora, ¿de dónde sale, para recordar, porque tal vez hay gente que se enganchó ahora a la tarde y no vio nuestro programa ayer, ¿de dónde sale este rumor de que esta persona, Rodríguez, sería hijo de Alfredo? ¿De dónde surge? Bueno, esto es principio de los años 90. Se inicia este juicio de filiación y por primera vez toma estado público el reclamo de este hombre, que lo que salió a decir, concretamente, es que él había sido fruto de una relación de Alfredo Fortabat con una empleada de la estancia San Jacinto de Olavarría, que es incluso una estancia que le dona, si no me equivoco, a Malita Fortabat, a su hija Inés de la Fuente, como parte de esta serie de donaciones que hace para desprenderse de sus bienes. Pues a partir de ahí, lo que él indica es que fue dado en adopción a otra familia cuyo padre le da su apellido y se lo lleva a vivir a los kirquinchos, los kirquinchos en Santa Fe. Y acá hay un dato más, que es otro de los secretos, secretos para nosotros, ¿no? Sí, sí. No para los que están involucrados en el expediente. Y es que hay adjunta, la familia Fortabat consiguió la partida de nacimiento de Rafael Rodríguez, el supuesto hijo de Alfredo Fortabat. En esa partida de nacimiento, que está en el registro civil de Santa Fe, lo que indica es que, voy a decir el nombre, Isidoro Rodríguez Caseros asumió la paternidad, dijo ser padre de Rafael Rodríguez en el año 1930, y esto fue el primero de julio del 47. Es decir, a los 18 años de Rafael Rodríguez, lo escriben en una partida. Lo que ellos dicen es... No había partida antes. No había partida. Ahí estamos viendo una imagen de Rafael Rodríguez, que falleció hace pocos años. Con la duda, ¿no? Y murió con la duda. Y murió con la duda. Pero, ¿de dónde habrá sacado este hombre, que era hijo de Alfredo Fortabat. Este hombre también lo que dijo en su momento, habló de encuentros con Alfredo, sus encuentros, donde en esos encuentros, Alfredo le habría dicho y habría reconocido ser su padre. Aparecerse en la fábrica donde él trabajaba, decirle, estoy buscando un hijo. Él le dijo, estoy buscando un padre. Y al parecer, Alfredo tenía en su poder un documento que le pertenecía a Rafael, que había extraviado desde un año. O sea, según relata, existió un encuentro entre ellos. O sea, hay como, viste, todo un hilo raro. Sí, lo que dice la familia Fortabat es que es un invento, ¿no? Que es una fábula y que ellos lograron traerlo. También es una posibilidad. A ver, estamos hablando de la familia más poderosa de la Argentina con una fortuna incalculable. Pueden aparecer, no, solamente miles pidiendo. Es que es un caso que está abierto en la justicia. Claro. Hay un ADN pendiente. Banquen un poquito. Luis Ventura, estás muy calladito. Estoy callado realmente porque la información es exacta. Han profundizado. Y también hay que, más allá de las fortunas que tenía en cuanto a billete, en cuanto a dinero, también hay que distinguir que Amarita Fortabat tenía, digamos, era como una especie de embajador itinerante, que por ella vinieron al país economistas como, y empresarios como un Rockefeller, como presidentes norteamericanos. Era la que apuntaló todo lo que fue el gobierno menemista, que incluso hasta vaticinó en tapa de revista que teníamos Menem hasta el 2003. Sí. Es decir, algo que ya no termina siendo una empresaria común del semestre, sino que entra a manejar un poder político, con una estructura empresarial realmente muy importante y que le significó también muchas gratificaciones en el plano sexual y amoroso. Todo esto fue acompañado por todo un movimiento de una mujer realmente con un gran temple y con una gran muñeca para saber negociar la política y el dinero. ¿Quién media para que llegue a conocer como ella quería y era lo que había prometido, incluido, yo de ayer contaba que era muy amiga y confidente de Mariano Grondona, ¿quién es el que media para que el encuentro con Rockefeller se haga efectivo? ¿Quién es el mediador? Joven, muy joven e incipiente Cotino Ciglia, que entra a la vida de Amarita Fortabat por su capacidad, por supuesto, por su seducción y porque además es quien logra este primer encuentro que a Amarita le fascinaba. Un detalle, Diana, y te dejo y después lo vamos a desarrollar un poco más ampliamente. Por recién preguntabas cómo llega la historia. Nosotros la conocemos por esto que contábamos o cómo llega la historia a Rafael. Revive nosotros en la maravillosa entrevista que le hace Miguel Braial a Elena Fortabat. ¿Por qué? Porque Elena, en la nota en la que cuenta que es la pobre de los Fortabat, que le cree, tres facetas, una vida terrible con dos hermanos que fallecen, un marido que fallece para alguien en un accidente y para la otra parte en un atentado, además amenazas. Todo eso va por un lado, pero por otro, lo que cuenta Elena y revive esta incógnita que se sostiene hasta el día de hoy es que ella fue hace un año citada para ser parte de este ADN para saber si realmente Rafael era hijo. Hay un resultado, hay una respuesta de Elena, hay un ADN más largo, en un ratito lo contamos, pero quizás a raíz de esto que contamos, tiene sentido esa carta que dice Diego Esteves en la que los supuestos nietos hacen una propuesta económica a Amarita para callarse. Diana. No, bueno, recién nombró a Cotinocilia, una vez más lo traemos a la tarde, entonces en el día de ayer, por supuesto, entré a Esparramar, ayer lo mencionamos bastante también y entré a Esparramar en algunos contactos en el radicalismo para chequear cuál era la situación. ¿Y qué te dijeron, Dianita? Hablé, bueno, justamente eso les quiero contar. Hablé con cuatro personas. Sí. Dos me dijeron que no tenían ni idea. Sí. Uno me dijo que puede ser, Dianita, puede ser, pero no te lo quiero asegurar por las dudas. Y hay uno que pensé que, me lanzó una frase, que pensé que era una marca de este programa, me dijo, ¿con Amarita? Tengo que averiguar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero esta última fuente en realidad es una fuente del radicalismo muy joven. Entonces empezaron ahora también los jóvenes. Preguntas de la radicalismo. A ver, perdón. Ayer entre toda la lista... Nosotros tenemos material. Ayer entre toda la lista de calificativos que dijimos de Amarita, decir que era una mujer de avanzada, poderosa, que supo lidiar con el poder, generosa, generosa de regalar casas, de hacer donaciones extremadamente grandes, incluso en la guerra de Malvinas. Bueno, fue una mujer realmente muy solidaria. Pero Diego Esteves la definió como tremenda. 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 Ayer me dijeron que la gran pasión de Amarita fueron los hombres. Ajá. Muy bien. Esta frase. ¿No el arte? No sé quién la dijo, pero es cierta. ¿Vos se puede hacer...? ¿Sí? No sé quién la dijo esa frase. Una mujer de avanzada, realmente, ¿eh? ¿Verdad? Revolucionaria, sí. Y tenemos un integrante, un integrante de este canal. Ah, pensé que del equipo. Vinculada a Amarita. Porque yo no sabía y no recordaba. Sí. En determinado momento se vinculó a Amarita, y hay fotos de eso que tenemos acá. Alberto de Mendoza. ¿Se acuerdan aquel de Tobar? ¡Galanazo! El del Rafa. El Rafa. Bueno, es el abuelo de una periodista. ¿Qué? Mercedes. Mercedes Mendoza, de este canal. Y bueno, Alberto en algún momento se lo vinculó con fotografías, con encuentros teatrales y asistencias a eventos. Los hombres la llevaron inclusive a tener enfrentamientos familiares. Sí, hay una historia. Por pantalones. ¿Podés recordar esa historia también? Sí, tenemos, en realidad tenemos, si querés, para contarlo todo. Tenemos un derretero de amor. Esperen, claro, claro, claro. No tengo información de Marito Ortega. Perdón, claro. Porque los dos ejes temáticos del día se nos están empezando a cruzar, ¿no? Hablábamos de los herederos, y por otro lado hablar de los amores de Amalita. Enseguida nos vamos a meter con los amores de Amalita, pero te quiero recordar que nuestro compañero Ignacio se fue a Tres Arroyos a ver qué encontraba y se encontró nada más y nada menos que a Walter, el supuesto nieto del señor Fortabat. Enseguida vamos a tener la palabra. En este ratito, mientras yo te cuento esto, estamos editando la nota de lo que está sucediendo para poder compartirla con vos. Es la palabra del supuesto nieto de Fortabat. ¿Qué sabemos hasta ahora de los herederos? Nos ha escrito mucha gente de Tres Arroyos, donde vivieron hasta no hace... Bueno, donde evidentemente Walter sigue frecuentando, más allá de que algunos vecinos indicaron que él se había mudado repentinamente hacía un año. ¿Qué sabemos de Walter y de Marcela? Marcela es la más misteriosa. ¿Por qué? Porque hace razón de 10, 12 años, se fue de la noche a la mañana de Tres Arroyos y según indica gente que vive en el pueblo, en la ciudad, porque es una ciudad grande, nunca más regresó, por lo menos nunca más la vieron. Es una empleada administrativa. Sí. Y el rumor que hay en la ciudad es que en algún momento recibió amenazas y producto de ese miedo se fue, se vino, cuando estamos en Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires. No condice la valentía de una carta que le pide a Malita para guardar silencio. Pero coincide de la fecha. Perfecto. Chicos, ahora nos vamos a Tres Arroyos. Un segundito solamente. Presidente, Ignacio, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos en la casa de Walter Rodríguez. Nos recibió realmente muy bien. Sí. Le hicimos una nota que la vamos a poner en contexto ya en unos minutos. Lo principal fue el entorno que pude tener en Tres Arroyos porque estuve hablando con vecinos. Todos nos hablaron muy bien del papá de Rodríguez, el supuesto hijo de Alfredo Fortabat. Sí. Y también de Walter y de la hermana. Sí. Una familia muy trabajadora. Walter perdió el trabajo hace un tiempo. Una familia que lo que quiere y lo que nos dice Walter es saber cuál es su identidad. Él está hablando de la identidad y él está hablando de la honestidad del padre, que fue un albanil de toda la vida en Tres Arroyos, que se juntaba con Alfredo Fortabat una vez por año, que hubo un encuentro de casualidad donde él dijo que ya estaba buscando al padre y Alfredo Fortabat dijo que estaba buscando al hijo. Hay una historia de colegios. A los cuatro años se fue a estudiar, lo mandaron a estudiar, pupilo a los jesuitas en Santa Fe. Hay una historia que vamos a ir contando que realmente es apasionante. Pero hay que destacar, primero, que nos abrieron la puerta de la casa. Gente muy educada, gente con muchas ganas de saber la verdad y de sacar este misterio, de sacarse las dudas de ver quién era el abuelo. No hablan en ningún momento de dinero. Hablan de saber quién es el papá del padre, quién es el abuelo y estábamos con el bisnieto que también le gustaría saber su identidad. ¿Cuál es la familia? Tremendo, Ignacio, tremendo. Claro, esta gente quiere conocer su identidad. Es todo un gesto. Es todo un gesto salir a hablar. Me parece que es valedero. Hablaba Ignacio, que hay que decir un trabajo brillante porque se fue hasta el lugar y consiguió la nota más buscada. Hay una versión, incluso hay un registro que fue adjuntado a la causa, al expediente, para derribar el discurso de Rafael Rodríguez y hacerlo pasar, que bueno, como si se tratara de una fábula. Primero, la partida de nacimiento, donde demuestra que otro hombre asume su paternidad y dice ser su padre desde su origen. Que podemos decir, bueno, él cuenta a Rafael que le había dado la identidad, como que le había prestado el apellido, porque en el registro de Santa Fe estuvieron los dos presentes con dos testigos el día en el que asumió la paternidad de este hombre, la paternidad de Rafael. Para lograr demostrar lo otro, por supuesto, tiene que romper ese vínculo para poder lograr el otro, ¿no? Sí, bueno, por eso se perdieron 10 años. El juicio perdió 10 años porque se inició a principios de los 90 y se retomó 10 años después porque no habían impugnado esa paternidad de la cabra Débora. Y en segundo lugar, lo del colegio pupilo, a eso iba con Ignacio. Pero este colegio pupilo de Santa Fe, si no me equivoco, fue la familia Fortabata a buscar el registro, lo adjuntó al expediente y no hay registro de ningún Rafael Rodríguez de que haya pasado por ese colegio pupilo. ¿Habrá posibilidad de retomar a Ignacio? Porque hay una pregunta que quiere hacer Diana. Sí. Enseguida lo vamos a retomar porque seguramente al escucharlo surgieron dudas. Enseguida lo vamos a retomar para poder... Es muy importante el testimonio que vamos a escuchar. Nosotros relatamos y recabamos información sobre lo que pasó antes. El testimonio que vamos a escuchar en A la Tarde también nos va a demostrar cuál es la historia hoy en día, en el presente y de una búsqueda aparentemente inclaudicable por parte de ellos, de saber qué es lo que pasó en esta historia y si son o no son parientes de Fortabata. ¿Sabés cuál es la parte que falta? Digo, en un rato seguramente lo vamos a arrollar. Se hicieron ADNs. No es que no se hicieron ADNs. ¿Y qué dijeron esos ADNs? ¿Qué resultado arrojaron? Tienen que ya charlemos. Bueno, vamos a meter. Y no te cuento quién es Walter primero. Pero podemos charlar porque él tiene la información de varios ADNs. Yo tengo de uno en particular porque lo dijimos hace un rato. A raíz de la nota que da Elena, salen un montón de satélites y aristas con respecto a esta historia súper apasionante. La realidad es que la citan a Elena como parte de la familia Fortabat para que se presente para poder hacer el ADN. Elena se niega a ese ADN, por lo cual el actual abogado de Elena, que es Jorge Daer, es hace muy poco, hace menos de un año. Yo abogado, pero por supuesto ya está al tanto de toda la causa. En el medio, la insistencia para lograr realizar ese ADN, si bien se ha venizado en vida de Rafael, muere al poco tiempo. Como conté hace un ratito, uno de nuestros colegas, Santiago Esposoto, lo entrevista de verdad pocas horas antes de fallecer, asegurando en el último suspiro ser el hijo de Alfredo Fortabat. Luego fallece, continúa esta búsqueda por parte de sus hijos y algunos de sus nietos por esta identidad. ¿Y qué sucede? En búsqueda del papá de Elena, que es uno de los hermanos de Alfredo, y del otro hermano de Alfredo, con ellos cotejan. Hay un resultado de este ADN. Perfecto, ahora lo vamos a revelar. Diego, ¿qué sabes de Walter? Mira, Walter es un trabajador rural, trabajó en Colmenas, me indican. Es muy buena gente, según el relato de sus vecinos, pero en pandemia no se lo vio más. Hace aproximadamente un año no se lo había visto más. Evidentemente en las últimas horas volvió a su casa, que no sabían si la había vendido o la había puesto en alquiler. Walter está casado, tiene dos hijos. Y bueno, voy a decir un dato que me lo indica una vecina. Es objetivo el dato, que dice que ata esta repentina desaparición de Walter, con un cambio de que él andaba en bicicleta, y de la noche a la mañana aparece con una 4x4, 0 kilómetros. Pero, a ver, es sumamente especulativo el dato, pero estoy transmitiendo lo que se habla en Tres Arroyos. Ahora, mientras estamos terminando de editar la nota que hizo estupendamente nuestro compañero Ignacio, que viajó a Tres Arroyos, encontró a Walter, el supuesto nieto de Alfredo Fortabat, y enseguida tenemos su palabra. ¿Pulmino lo que te estaba contando? Por favor, dale, porque quisiera pasar al otro eje, que son los amores de Amalita Fortabat, que la lista es interesante. Esto tiene que ver con uno de los ADN, el resto los tiene y los conoce Diego. Lo que determina ese ADN es que sí, tanto Walter como Mónica son parte del árbol genealógico por parte de Rafael, o sea, sí son hijos, obviamente, de su padre, pero no logran, pese a que en el año 2011 extraen parte del fémur y otras partes porque tuvieron que exhumar, gracias, no me salía la palabra, al resto de su padre. Eso sí sale, pero con respecto al árbol genealógico de los barbigerios, Dios mío, cómo estoy, de los Fortabat, da negativo. Da negativo. Da negativo. Tengo toda la información. Bueno, yo les propongo, porque está denso el tema, vamos a pasar a los amores. Hay más, hay más. Y después volvemos con el ADN y volvemos con la rama de los herederos de los Fortabat. Vamos entonces.